Si dormía, y la voz de un ángel, dijo que te diga, se lleva la vida. Y talmente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y se paciente. Y una poca carga, a nada que aferre, porque en este mundo, nada es para siempre. Buscarte una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, no guarde alegría. Se celebra la vida, se celebra la vida, que nada se guarda, que todo se quita. Se celebra la vida, se celebra la vida, de segundo a segundo. Y talmente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y se celebra la vida. Más cercana al cielo, grita contra el ocio, contra la mencina, que la guerra es muerte, y la paz es vida. Se celebra la vida, se celebra la vida, que nadie deja en la tierra, que es tu mejor semilla. Se celebra la vida, se celebra la vida, estrella más estrella más, cuando tú me miras. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel, dijo que te diga, celebra la vida. Se celebra la vida, se celebra la vida, y deja en la tierra, tu mejor semilla. Se celebra la vida, se celebra la vida, según tu más segundo. Se celebra la vida, celebra la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.